He prescrito en cada verso Me he dejado en tu sonrisa el corazón La abstinencia me corrompe si revienta Y moriré entre tus piernas Se me antoja salir de la trena Si me llevas al antitesiste mi apariencia Acedero y se caga la perra Si hago de tu sudor mi anestesia Te juro por nada He intentado domesticar cada puta palabra Pero el tiempo me traba la estancia Y no quiero ser Si algo me impide estar Si me fui por las ramas Ya no puedo bajar No puedo bajar Ya no hay falda ni hierba de amance en la fiera Porque vivo a la inversa Con más pies que cabeza Sin ninguna intención de amainar la rabiedad Que el exilio me desarme Que ya no quiero escaparme Y ahora tira las llaves y arranca Yo estaré como siempre en la parra Desmontando tus besos con saña Sin que nadie se entere de nada Se entere de nada Sin que nadie Sin que nadie Escapa No mires atrás Porque ya no queda nada Ni el remite de las hadas Ten jaulé por si faltabas No queda nada No queda nada ¡No! ¡No queda nada! Pero no quiero ser Pero no quiero ser Si algo me impide estar Si me fui por las ramas Ya no puedo bajar Ya no hay falda ni hierba que amanse en la fiera Porque vivo a la inversa con más pies que cabeza Sin ninguna intención de amainar la rabiedad Que el exilio me desarme, que ya no quiero escaparme Que el exilio me desarme, que ya no quiero escaparme